Ok amigos, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes, estamos acá desde el estadio Jorge Palmareño Solís en este encuentro entre el equipo de Palmares, la comisión de fútbol de Palmares y la asociación deportiva Sarchí en el arranque de este torneo de la primera división aficionada de Linafa, ya se juegan en nueve minutos, nueve minutos de esta primera parte, el marcador está cero por cero, cero el equipo de Palmares, cero el equipo de la asociación deportiva Sarchí, allá está el balón en el centro del terreno de juego, es manejado por parte del equipo de Palmares, contarles lo que ha pasado en estos primeros nueve minutos, una aproximación por parte del equipo de Palmares, que estuvo muy cerca ahí cuando despejó frente a la portería, el defensor sarchiseño Miguel Andrés Corrales, y también otra aproximación en piernas de Gustavo Hernández por parte del equipo de la asociación deportiva Sarchí, que subo a punto de abrir el marcador acá, que se mantiene cero por cero, cero entre el equipo de Palmares y el equipo de Sarchí cuando en ese momento hay tarjeta amarilla, tarjeta amarilla que se la anotamos a ese número 16 del equipo de Palmares, Jorge Bolaños en una entrada fuerte, ahí hacia uno de los jugadores sarchiseños, hacia la distancia vemos que es, se trata de Jiménez, creo que es Gerber Santiago Jiménez, el jugador que resultó golpeado en esa ubicada, ya se puso de pie, rápidamente vamos a brindarles las formaciones de los equipos, que salen al terreno de juego de la siguiente forma, el equipo visitante de la asociación deportiva Sarchí, que es dirigida por Johnny Cambronero y Reinaldo Parga, sale al terreno de juego, con su guardameta número 18, Julio César González, con el número 5, José Luis Quesada, el popular Magú, con el número 13, Miguel Andrés Corrales, con el número 15, Javier Steven Carvajal, el popular Piña, con el número 2, Francisco Javier Montero, con el número 8, Gerber Santiago Jiménez, con el número 14, Randall Gabriel Rodríguez, con el número 10, el capitán Brian Vega Coneco, con el número 7, Carlos Roberto Alfaro, el popular Chaqueta, también con el número 9, Gustavo Hernández Cambronero, y con la número 19, Brian Arias, ese es el 11 titular por parte de la asociación deportiva Sarchí. El equipo de Palmares sale de la siguiente forma, que es el dirigido por el técnico Leonel Vázquez, como guardameta, Ricardo Rojas, el capitán, con la número 1, con el 19, Jeffrey Solano, con la 3, Juan José Vázquez, con la 18, Juan Carlos Montero, con la número 5, José Daniel Pérez, con el número 8, Eder Gómez, con la 16, Jorge Bolaños, el primer tarjeteado de este juego, también Diego Fernández, con la número 10, Alonso Muñoz, con la número 11, también Eduardo Sánchez, con la número 9, y Elionel Carrillo, con la número 13, es el 11 titular del equipo de Palmares, acá en este juego, un poco nublado, el cielo, vamos al trío arbitral, como central, Humberto Ocampo, como línea número 1, Javier Soto, y como línea número 2, Mauricio Barajeles, es el trío arbitral, cuando se va a cobrar un tiro libre, que lo está haciendo Herbert Santiago Jiménez, sale el guardaneta, Ricardo Rojas, despejando el balón, que queda en dominio de Diego Fernández, viene Fernández, enviando balón hacia adelante, buscando a Alonso Muñoz, allá, Alonso Muñoz, con la marca de Javier Steven Carvajal, este le quita el esférico, antes hubo falta por parte de Alonso Muñoz, se va a cobrar entonces, el tiro libre a favor del cuadro, de la Asociación Deportiva Sarchi, así que, cero por cero, se mantiene el juego, vamos a ver el tiempo de juego, en este momento estamos arribando a 13 minutos, 13 minutos de esta primera parte, el marcador, cero por cero, en otra arremetida por parte del equipo, Sarchi Seño, allá controla José Quesada, el balón, viene Quesada perdiendo el balón, allá con la marca de este 19, de Jeffrey Solano, ahora lo pierde Jeffrey, ahí cometiendo falta, a Carlos Roberto Alfaro, se va a cobrar tiro libre, a favor del cuadro, de la Asociación Deportiva Sarchi distribuida a San Isidro, todo en bolsas plásticas y polipropileno, envases plásticos del tamaño, estilo y color que usted necesita, tenemos todo en artículos para fiestas y eventos especiales, visítenos en San Ramón de la Escuela, cincuenta metros oeste del Banco Nacional, distribuidora San Isidro, teléfono veinticuatro cinco cuarenta y siete, veinticuatro cuarenta y siete, cero siete, setenta y cuatro, se va a cobrar un saque de puerta, allá lo está preparando el capitán y guardameta del equipo de Palmares, se trata de Ricardo Rojas, acá un clima bastante agradable, no hace sol, está fresquita la tarde, ya lo hizo Rojas, allá para este número seis, se trata del jugador José Daniel Pérez, o más bien Sebastián Morera, ahí movilizando Diego Fernández, la pelota entregando para Sebastián Morera, allá la pierde ahora el balón en control de Prayan Vega, capitán del equipo sarchiseño, pone a correr allá a Gustavo Hernández, acá por este sector izquierdo, es derribado allá por parte de Giancarlo Montero, se pita la falta, se va a venir el tiro libre a favor del cuadro de la Asociación Deportiva Sarchi. Tiro libre que Humberto Ocampo está pitando, se va a cobrar, allá está frente a la pelota, Gustavo Hernández, jugador que ha militado, tiene su trayectoria en el fútbol costarricense, en muchos equipos de la liga de ascenso, recordemos Jacó Rey, también el equipo Ramonense, Salcero, Naranco, entre otros equipos que ha militado este experimentado jugador del equipo sarchiseño. Allá se vino el remate, balón en el travesaño, remate por parte de Carlos Roberto Alfaro, el balón dio en el horizontal y se salva el cuadro palmareño de la primera anotación. Compañía Carvaches e hijos, su compañía de autobuses de occidente, seguridad, rapidez y buen trato nos caracteriza. Ofrecemos servicio de autobuses de Diargo, Naranjo, Palmares, San Ramón y La Fortuna. Compañía Carvaches e hijos, gracias por su preferencia. También Soda y Restaurante Raypal, le ofrece variedad en comidas rápidas, platos a la carta, mariscos, pollos, arroces, carnes y comida internacional preparada por nuestro excelente chef. Ven y disfruta nuestra gran variedad de platillos. Soda y Restaurante Raypal, estamos en Palmares, 300 metros noreste del colegio San Agustín, sobre la autopista Bernardo Soto, Soda y Restaurante Raypal. Tenemos en el tiempo de juego, tiempo de juego, 17 minutos de esta primera parte, el marcador continúa cero por cero, acá en el Jorge Palmareño Solís, juegan Palmares, Asociación Deportiva Sarchí, en el arranque del fútbol de la primera división aficionada del Inafa. Allá se cobró el saque de banda a favor del cuadro de Palmares, balón que va a llegar a dominio de la escuadra Sarchiseña, que parece acomodarse mejor en estos minutos de esta primera parte. Es el equipo que está llevando mayor peligro al marco defendido por el guardameta Ricardo Rojas. Allá es derribado uno de los jugadores del cuadro palmareño, se va a cobrar entonces la falta a favor del cuadro de Palmares. Allá se está poniendo de pie. El jugador palmareño que viste el día de hoy, una camisa con mangas blancas, es rayada, un tipo de rayas rojas con blanco, el cuadro números blancos del equipo de Palmares. Totalmente de blanco el equipo Sarchiseño con números verdes, ribetes, amarillos, son los uniformes de ambos equipos acá en el Jorge palmareño Solís. Nuevamente se cobra un saque de banda a favor del cuadro de Palmares. Balón que llega acá en dominio este número seis, se trata de Sebastián Morera. Sigue Morera con la pelota, avanza Morera metiéndose ya por el sector derecho, mete balón al centro, balón que le sobra, no llega a hacer contacto Alonso Muñoz, el balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del equipo Sarchiseño. Movistar Palmares con su promoción de doce líneas prepago por mil colones, líneas pospago a diez mil colones con internet ilimitado, tenemos también teléfonos nuevos desde doce mil trescientos colones. En adelante, Movistar Palmares, visítenos, estamos frente a la parada de taxis rojos en el centro comercial La Talanguera local, número cuatro, teléfono sesenta, setenta y cuatro, ochenta, setenta, Movistar compartida la vida es más. Ya se efectúa ya el saque de puerta por parte del equipo Sarchiseño, balón fue a dar allá por la raya lateral, se va a cobrar un saque de banda a favor del cuadro Sarchiseño, allá la está preparando Miguel Andrés Corrales, un poquito más para atrás, hubo falta porque se está cobrando un tiro libre, ya lo hizo Corrales, balón para Carlos Roberto Alfaro que mete balón hacia adelante, sale despejando la zona defensiva, Giancarlo Montero del equipo de Palmares, balón que llega ya en control de José Luis Quesada para Miguel Andrés Corrales, Corrales sirviendo para Randal Rodríguez, este pierde la pelota, allá con este Alonso Muñoz, metían balón hacia adelante, sale bien el guardameta Julio González, Julio César González quien hace su despeje fuerte, balón que llega en dominio de la defensa Jeffrey Solano, saliendo Solano para Eder Gómez, se va Gómez allá quitando rivales, hace su remate, queda en piernas de Miguel Andrés Corrales, el balón en dominio del cuadro Sarchiseño, viene José Luis Quesada metiendo balón hacia adelante, ya buscaban a ese Brian Arias, sale bien el guardameta Ricardo Rocas y se queda con la pelota, saliendo el cuadro de Palmares allá por el sector izquierdo, cuando se juegan 21 minutos de esta primera parte, sigue en dominio de la pelota el cuadro de Palmares, allá este número 10 quitando rivales, me parece se equivocó Diego Fernández cuando tuvo una clara opción ahí para servir a alguno de los delanteros del cuadro de Palmares hizo su remate que contuvo de excelente forma el guardameta González del cuadro Sarchiseño, en una llegada importante por parte del equipo de Palmares. Super pollo en San Ramón, riquísimo pollo frito, crujiente y jugoso, estamos en la terminal de buses de los distritos en San Ramón, día a la escuela, contamos con servicio a domicilio al teléfono 24 45 99 56 Super pollo, el pollo que sabe más. Biscochos Laguna, somos distribuidores mayoristas en todo el país, riquísimo bizcocho de maíz y queso en lustrado, galleta de coco y natilla, palitos de queso, quesadillas de piña y chiver, roscas de queso, pan de levadura y melcochas, haga sus pedidos al por mayor o al detalle, al teléfono 24 63 39 47 Biscochos Laguna, una probadita como ninguna. Va a continuar el juego acá con un saque de banda a favor del cuadro Sarchiseño, lo está preparando José Luis Quesada, ya lo hizo Quesada, ya buscaban a Brian Arias, allá se pelea el balón, se va al saque de esquina, se va por la raya final, se va a cobrar entonces un saque de esquina a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchi. Deporticos en Palmares tiene todo lo necesario para la práctica del deporte, visítenos detrás del mercado municipal, nuestro horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 y 30 de la noche. Deporticos Palmares, si eres deportista, acá lo tenemos todo. Se va a repetir entonces el saque de esquina, se va a repetir, viene el balón aéreo allá que llega en dominio de Gustavo Hernández, ahí caía José Luis Quesada, se deja el balón, el cuadro de Palmares saliendo ya con este número 8, Eder Gómez, allá es derribado Gómez por este pequeñín Montero, número 2 del cuadro salchiseño Francisco Javier Montero, hubo tarjeta amarilla, hubo tarjeta amarilla, entonces se la anotamos acá a este jugador del cuadro salchiseño Francisco Javier Montero, quien cortó un avance que tenía el cuadro de Palmares, viene el balón aéreo allá en el área salchiseña, el balón se lo deja perfectamente, Julio César González, quien hace su despeje aéreo, balón que va a llegar allá en control del guardameta Rojas del cuadro del cuadro palmareño, acá con la pelota el equipo de Palmares, allá se pelea fuertemente el balón, nos informa el marcador, uno por uno, sigue allá en zarcero, zarcero empatando con la asociación deportiva San Pedreña, ya jugándose lo que es la segunda parte. Mientras tanto acá ya estamos arribando a veinticuatro minutos, veinticuatro minutos de esa primera parte, marcador continúa cero por cero entre el equipo de Palmares y el equipo salchiseño, ya balón rematado por parte del jugador Herbert Santiago Jiménez, el balón se va a las manos del guardameta Ricardo Rojas. Soda y Cafetería Rústica, visítenos y compruebe usted mismo la calidad y el buen sabor que le damos a nuestras comidas y por supuesto nuestra riquísima receta especial del pollo soda y cafetería rústica, estamos en Sachinorte, veinticinco metros este de la escuela Líder, ofrecemos también servicio domicilio, teléfono veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y cinco cero tres, que lo diga Olman Muñoz, que si es rico el pollo de soda y cafetería rústica. Que hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo, allá un avance por parte del equipo salchiseño, sale el guardameta rojas y se queda con la pelota. La casa del mueblero feliz en Sarchisur, con una gran variedad de productos para mueblerías e industrias, oficemos cemento, tornillos, cerriela, ciner, tiraderas, espumas y un amplio surtido en telas de calidad, la casa del mueblero feliz en Sarchisur, cien metros sur, antigua vuelta del bazón, tenemos servicio a domicilio, al teléfono veinticuatro cincuenta y cuatro treinta y seis cuarenta y dos. Ahí queda un tanto resentido el jugador del equipo de Palmares, se trata de Eder Gómez, ya se está poniendo de pie, se va a cobrar entonces una falta a favor del cuadro de Palmares. Y ahora sí se va a cobrar la falta, ya estoy llamándole la atención el referee principal Humberto Campo, a José Luis Quesada, quien no daba oportunidad de cobrar el tiro libre. Ya lo está cobrando este número diecinueve del equipo de Palmares, se trata de Jeffrey Solano, allá balón que llega a Eder Gómez, avanza este jugador de Palmares, allá le recortan el balón, más bien era José Daniel Pérez, hay un fuerte trabonazo ahí entre el número diez, Diego Fernández, y Randall Rodríguez, balón en poder del cuadro de Palmares, avanza el equipo palmareño allá por el sector izquierdo, llega bien a la marca Carlos Roberto Alfaro, para un saque de puerta el balón se fue por la raya final, ya lo está cobrando Carlos Roberto Alfaro, balón acá en el centro del terreno de juego que controla Gustavo Hernández, Gustavo Hernández sirve pelota para Gerber Santiago Jiménez, nuevamente para Gustavo Hernández la pelota, sigue Hernández, mete balón al centro, balón muy débil que queda en control de la saga del equipo de Palmares, Eder Gómez con la pelota saliendo ahí, Gómez entregando balón para el Sebastián, Morera sale bien a la marca, Javier Esteven Carvacal enviando el balón por la raya final, se va a cobrar el saque de banda a favor del cuadro palmareño, Eder Gómez lo hace allá, buscan a este número 6, se trata de Sebastián Morera, ya Morera dejando para Gómez, Gómez balón retrasado para este número 16, se trata de Jorge Bolaños, hace la pinta, trataba de rematar, meten balón ahora para Sebastián Morera, acá por este sector derecho con la marca de José Luis Quesada, quita bien Quesada, manda balón hacia adelante buscando a Gustavo Hernández, Gustavo Hernández de cabalón para Gerber Santiago Jiménez, ahora la pierde el balón, Gerber Santiago Jiménez quedando venido, el cuadro palmareño meten balón hacia adelante, llega primero el guardameta, González cuando se está suspendiendo el juego, hay jugador con problemas del cuadro, Sarchiseño, y mientras esto sucede, nosotros les contamos que las mejores camisetas y artículos deportivos auténticos de los mejores equipos y selecciones nacionales del mundo, usted las compra desde su computador en su tienda virtual barra alta fútbol, las entregamos a domicilio en 15 días hábiles y al menor precio garantizado, búsquenos en facebook, facebook.com barra inclinada barra alta fútbol, o también llamando al teléfono 70 48 14 05, recuerde que contamos con las formas más convenientes de pago y al menor precio garantizado también soda y restaurante, comidas típicas, rincón Sarchiseño, estamos en Sarchí Norte, frente a la parada de taxis rocos en el parque, ahí muy cerquita del parque Sarchiseño, le ofrecemos riquísima comida típica, desayunos al gusto, casados y un menú variado, soda y restaurante, comidas típicas, rincón Sarchiseño, nuestro horario de atención de 6 de la mañana a 10 de la noche, ya sacó el guardameta González, balón que no logra dominar Gustavo Hernández, el balón se va por la raya lateral para un saque de manos a favor del cuadro de Palmares, con la balón allá, enviando balón hacia adelante, buscando a Morera, Sebastián Morera deja balón para este número 8, se trata de Eder Gómez, ahí en los linderos del área, Gómez entregaba para Leonei Cabillo, es sorprendido en clara posición adelantada, así que se va a cobrar un tiro libre a favor del cuadro de la asociación deportiva Sarchi. Allá lo está cobrando José Luis Quezada, balón que viene al centro del terreno del juego, balón que queda en poder del cuadro de Palmares, Eder Gómez con la pelota sirviendo hacia adelante, allá paraba de pecho un poco incómodo, este número 11 Alonso Muñoz, balón queda en dominio del cuadro, Sarchiseño sale despejando Francisco Javier Montero, allá la pelea, el balón con Randal Rodríguez, el defensor palmareño, se pita la falta, se va a venir el tiro libre a favor del cuadro de Palmares, ya se ejecutó el tiro libre allá en el centro del terreno del juego, balón en control de Morera, se lo deja a Carlos Roberto Alfaro y sirve para Brian Vega, se adelanta primero este Eder Gómez, se deja la pelota y deja balón para este 19, Jeffrey Solano, trataba de centrar el balón, es retenido ahí por parte de la saga del equipo Sarchiseño, ya está cobrando Eder Gómez, servía ya hacia adelante buscando balón para este número 10, se trata de Diego Fernández, ahora es Morera quien mete balón al centro, se lo deja el guardameta González, quien despeja rápido, balón que va a llegar al otro guardameta, al capitán Ricardo Rojas del cuadro palmareño, está sirviendo ya para Jeffrey Solano, por este sector derecho Solano retrasa nuevamente para el guardameta Ricardo Rojas, allá llega a molestar Brian Arias, balón ahora en el centro del terreno de juego, Carlos Roberto Alfaro envía hacia adelante, despeca Juan José Vázquez, que sirve balón para este número 5, José Daniel Pérez, balón en control ahora de Miguel Andrés Corrales del cuadro Sarchiseño, lo deja para Carlos Roberto Alfaro, mete balón hacia adelante, allá una fuerte entrada entre Jeffrey Solano y el jugador Sarchiseño, Herbert Santiago Jiménez queda con problemas, Santiago Jiménez se va a cobrar un tiro libre a favor del cuadro Sarchiseño. Distribuidora San Isidro, todo en bolsas plásticas y polipropileno, envases plásticos del tamaño, estilo y color que usted necesita, tenemos de todo en artículos para fiestas y eventos especiales, visítenos, estamos en San Ramón de Alajuela, 50 metros oeste del Banco Nacional, distribuidora San Isidro, teléfono 2447-0774, sigue recibiendo allá la atención, el jugador Sarchiseño ya se pone de pie, más bien era Gustavo Hernández, el jugador que estaba con problemas, ya se puso de pie, se va a cobrar entonces el tiro libre a favor del cuadro Sarchiseño. Allá están cuatro jugadores, José Luis Quesada, Herbert Santiago Jiménez, Brian Vega y Carlos Roberto Alfaro, frente a la pelota da la orden el refri principal Humberto Campos, viene el remate de Quesada que queda en la barrera del cuadro de Palmares, sirven allá para Montero, es sorprendido en clara posición adelantada, se va a cobrar entonces tiro libre a favor del cuadro de Palmares. Compañía Carvaches e hijos, su compañía de autobuses de Occidente, seguridad, rapidez y buen trato nos caracteriza, nos caracteriza, ofrecemos servicio de autobuses diario a Naranjo, Palmares y San Ramón y la fortuna de San Carlos, compañía Carvaches e hijos, gracias por su preferencia. Estamos llegando ya a 34 minutos, 34 minutos de esta primera parte, el marcador continúa cero por cero entre el cuadro Palmareño y la asociación deportiva Sarchiseña. Allá con la pelota, este número 8, Eder Gómez, trató de hacer su remate a portería, sale un poco desviado, el balón se va por la raya final para un saque de puerta a favor del cuadro Sarchiseño. Soda, restaurante Raipal, le ofrece variedad en comidas rápidas, platos a la carta, mariscos, pollos, arroces, carnes y comida internacional preparada por nuestro excelente chef, ven y disfruta nuestra gran variedad de platillos, soda y restaurante Raipal, estamos en Palmares, 300 metros noroeste del colegio San Agustín, sobre autopista Bernardo Soto, soda y restaurante Raipal. Y ahí a Raipal le cuento a Don Olman, vamos a ir a disfrutar nosotros del almuerzo del día de hoy. En soda y restaurante Raipal. Bien, se va a reanudar acá, saludamos a la Bingo, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios, acá desde el palmareño Solís se va a cobrar un tiro libre, ya lo controla Gustavo Hernández, hace su remate, queda en la saga del cuadro de Palmares, ahora Brian Vega pierde un balón ahí en el centro del terreno de juego, hubo falta de Brian ya luego de haber perdido la pelota, se queda con problemas Eder Gómez y mientras esto sucede yo le cuento que Movistar Palmares con su promoción de dos líneas prepago por mil colones, líneas pospago a diez mil colones con internet ilimitado, tenemos teléfonos nuevos desde doce mil trescientos colones en adelante, Movistar Palmares, visítenos, estamos frente a la parada de taxis de Rocos en Palmares, en el centro comercial La Talanguera, local número cuatro, teléfono sesenta, setenta y cuatro, ochenta, setenta, Movistar, compartida la vida, es más. Ahí se reanudó, el juego controla la pelota, Jeffrey Solano, Solano sirviendo para Eder Gómez, acá por este sector derecho se llevaba a Brian Vega, este lo derriba, se va a cobrar entonces un tiro libre, allá están sacando tarjeta amarilla para el sarchiseño Carlos Roberto Alfaro, hay otra también para Brian Vega, así que en esta jugada Brian Vega y Carlos Roberto Alfaro se ganan la tarjeta amarilla, Brian Vega por haber derribado al Palmareño y para Carlos Roberto Alfaro por protestar decisiones arbitrales. Se va a cobrar en este sector derecho el tiro libre, allá preparándolo el jugador Palmareño hacia la distancia, vemos que es Eder Gómez, va a venir balón al centro del corazón del área, se repita antes una falta a favor del cuadro sarchiseño. Super Pollo en San Ramón, riquísimo pollo frito, crujiente y jugoso, estamos en la terminal de buses de los distritos en San Ramón de Alacuela, contamos con servicio express al teléfono 24 45 99 56, Super Pollo, el pollo que sabe más. Allá está dando la orden el referee principal del juego, señor Humberto Campo, de que se haga el saque de puerta, va a venir Carlos Roberto Alfaro en 38 minutos, 38 minutos de esta primera parte, marcador continúa, cero por cero todavía, no hay goles acá en el Jorge Palmareño Solís en 39 minutos ya, de esta primera parte cero por cero, cero palmares, cero el equipo sarchiseño. Allá en control de pelota el cuadro Palmareño, balón aéreo que se lleva bien el guardameta, Julio César González, ya hace González su despeje, llega allá al centro del terreno de juego, allá la ganó Brian Arias, retrasa balón para Herbert Santiago Jiménez, sirve allá, balón para Gustavo Hernández, tropieza Hernández en el área, balón llega a dominio del guardameta Ricardo Rojas, guardameta Palmareño, Deporticos en Palmares tiene todo lo necesario para la práctica del deporte, visítenos detrás del mercado municipal, nuestro horario de atención de lunes a sábado de 8 de la mañana, 6 y 30 de la noche, Deporticos Palmares, si es deportista, lo tenemos todo. Allá viene Jeffrey Solano disputando arduamente el balón con José Luis Quesada, se pita la falta a favor del cuadro sarchiseño, allá Brian Vega con la pelota, el capitán sarchiseño va a hacer el envío a Aria del cuadro palmareño en otro tiro libre, todo esto pasa en 40 minutos, ya lo hizo Brian Vega de cabeza, trataba de servir Gustavo Hernández, hace su remate Brian Arias, allá llega fácil a dominio del guardameta, Ricardo Rojas, quien hace su despeque, allá trata de controlar Alonso Muñoz, Muñoz con la marca de Miguel Andrés Corral, sigue Muñoz con la pelota, sirve retrasado para Eder Gómez, ahora para Jeffrey, Jeffrey Solano en dominio de la pelota, sirve para Eder Gómez, se le queda un poco larga la pelota, ya Randal Rodríguez tendido en el terreno de juego, servía para José Luis Quesada, es derribado Quesada, se pita la falta a favor del cuadro sarchiseño, cuando va a haber tarjeta amarilla, se la pitan a Eder Gómez, quien entró ahí con desmedida hubo otra también, allá están pintando de amarillo también a otro jugador del cuadro palmareño, al número 3 me dice por acá Olman Muñoz, así que otra amarilla para Juan José Vázquez, 3 amarillas por cada lado, así que se empata en lo que es tarjetas acá en el palmareño Solís, 3 para Palmares, 3 para el equipo sarchiseño, va a cobrar José Luis Quesada, ya lo hace Quesada, buscaba a Herbert Santiago Jiménez, interpone bien la saga del cuadro palmareño, balón nuevamente en dominio del cuadro de Sarchí, ahora controla este número 13, se trata de Elionei Carrillo, hay otra falta, otro tiro libre a favor del cuadro sarchiseño, bizcocho Laguna, somos distribuidores mayoristas en todo el país, riquísimo bizcocho de maíz y queso en lustrados, galletas de coco y natilla, palitos de queso, quesadillas de piña y chiverre, roscas de queso, pan de levadura y melcochas, haga sus pedidos al polmayor, al teléfono 24, 63, 39, 47, bizcocho Laguna, una probadita como ninguna. Ahí fue derribado un avance del equipo de Palmares, todo el mundo reclama acá la tarjeta amarilla de Herbert Santiago Jiménez, quien derribó a este jugador Elionei Carrillo, no hubo tarjeta, pero sí va a haber lo que es el tiro libre a favor del cuadro palmareño en 43 minutos, 43 minutos de esta primera parte, 43 minutos de esta primera parte, el marcador continúa cero por cero entre Palmares y Sarchi. Ya se da la orden, va a venir a cobrar Diego Fernández, número 10 del equipo de Palmares, mete balón allá al centro del corazón del área, despeja bien la saca del cuadro sarchiseño, nuevamente balón en dominio del cuadro de Palmares. Allá una bonita jugada entre el once Alonso Muñoz y José Daniel Pérez, pero sale bien librada la saca del cuadro palmareño. Ahora nuevamente Jeffrey Solano con la pelota, allá la sacaba Randall Rodríguez, balón que queda en dominio ahora de Herbert Santiago Jiménez. Allá trataba de poner a correr a Gustavo Hernández, corta bien la saca del cuadro de Palmares, balón que se lo deja el cuadro palmareño. Balón para este sector derecho para Jeffrey Solano. Se interpone bien el cuadro sarchiseño, ahora balón que se lleva a Herbert Santiago Jiménez allá, luchándola con Jeffrey Solano, se interpone Solano, sigue Santiago Jiménez, somete la falta y hay tarjeta roja. Tarjeta roja para Herbert Santiago Jiménez en 44 minutos de esta primera parte, una falta muy evidente por parte de Herbert Santiago Jiménez en un avance del equipo palmareño. El referee principal dice que es tarjeta roja, no sabemos si realmente la meritaba, no tenía ni tarjeta amarilla, pero el referee principal saca la tarjeta roja, así que se queda con 10 jugadores el cuadro sarchiseño, cuando ya estábamos arribando al minuto 45 de esta primera parte, así que con 10 jugadores se queda el cuadro sarchiseño. La casa del mueblero feliz en Sarchisur, con una gran variedad de productos para mobilerías industrias, ofrecemos cemento, tornillo, rielas, ciner, tiraderas, espumas y un amplio surtido en tela de calidad. La casa del mueblero feliz en Sarchisur, 100 metros sur, antigua vuelta del bastón. Tenemos también servicio a domicilio al teléfono 24 54 36 42 en Sarchisur, la casa del mueblero feliz. Así que expulsado Gerber Santiago Jiménez, así lo considera el referee principal, señor Humberto Campo, en esa falta cometida por Jiménez del cuadro sarchiseño. Bueno, se queda con 10 el cuadro sarchiseño. Vamos a ver si saca ventaja de este hombre de más el cuadro de Palmares. Entonces, al cierre de esta primera parte, donde todo pareciera indicar que nos vamos a ir a un cero por cero entre el equipo palmareño y la asociación deportiva Sarchi, en este cierre de esta primera parte. Una primera parte que ha estado muy disputada más en el centro del terreno de juego, con llegadas esporádicas por parte del cuadro sarchiseño, también llegadas esporádicas por parte del cuadro de Palmares, sin mucha relevancia. Un juego más que nada bastante disputado en el centro del terreno de juego. También en el otro encuentro que tiene participación otro equipo sarchiseño, la asociación deportiva San Pedreña está empatando a uno allá en Sarcero, en Tapesco. Ya están en tiempo de reposición, todo parece indicar que San Pedreña estará sacando un buen resultado allá en la cancha de Sarcero, cuando el marcador se mantiene uno por uno. Repito, ya jugando tiempo de reposición allá, una equivocación por parte de la defensa sarchiseña, que llega a colaborar tremendamente. Miguel Andrés Corrales despejando, sacando el balón por la raya final, cuando llegaba peligrosamente en ese error entre Javier Steven Carvajal y Julio César González, guardameta del equipo sarchiseño. Balón allá por la lateral a favor del cuadro de Palmares. Despeja bien la saga del equipo sarchiseño, cuando atención, mucha atención, finaliza. Finaliza la primera parte acá en el estadio Jorge Palmareño Solís, el marcador cero por cero entre el cuadro de Palmares y la asociación deportiva Sachi. Cero por cero, lo más relevante de este juego ha sido la expulsión de Gerber Santiago Jiménez. Deberá replantear el juego, el cuadro sarchiseño que tendrá que jugar esta segunda parte con 10 jugadores. Finaliza entonces la primera parte, el marcador cero por cero entre el cuadro sarchiseño y la asociación deportiva Sachi.